No es rudeza, es coraje, no es cualquier juego, es una lección de vida y se preparan para demostrar que el terreno de juego es su escenario perfecto. Un estigma más ha sido roto porque estas chicas pertenecen al equipo de fútbol americano versión flag. La modalidad que practicamos nosotros es de bastante contacto porque es una modalidad de 8 contra 8 y hay contacto físico. No es realmente rudo pero nos demuestra como a defendernos y a expresarnos, muchas tenemos diferentes posiciones en este deporte, depende de tu rapidez, depende de en qué es buena tú funcionas en el equipo. Por tres años consecutivos han sido campeonas a nivel nacional e internacional. Es súper interesante, se ha armado una bonita familia entre nosotras, hemos ido a participar a otros países, le hemos ganado a países como Honduras y hemos quedado en primer lugar y somos tres campeonas a nivel nacional. Y el trabajo en equipo es esencial en este deporte. Todas nos llevamos súper bien en la cancha, así como afuera de la cancha, hay que aprendernos muchas cosas que realmente son de equipo, como por ejemplo las rutas. Sobre todo no hay límites de edad. Soy ama de casa, trabajo, llevo a mis hijos a deporte porque también son deportistas. A mí me queda accesible el horario, ya que son en la noche y los fines de semana. Con imágenes de Dacoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.